Rosa Elena nunca imaginó que su hija Dulce María tuviera complicaciones de salud, lo que inició con el entumecimiento de un pie, concluyó con el diagnóstico de un tumor. Pues empezó hace como un mes, empezó con su pie, como que se le entumía, entonces la llevamos con un quiropráctico y le mandaron a hacer como un tipo faja, unas plantillas, pero siguió mal y ya la trajimos aquí al hospital, y fue cuando nos dijeron que tenía un tumor. ¿No te imaginabas que fueras el diagnóstico? No, la verdad no. Pues es muy difícil porque si ella se quiere ir, me dice que ella se quiere ir a su casa. Entonces yo quiero pedirles por favor la ayuda para poder sacar a mi niña adelante. Un tumor que alcanzó las cervicales y la parte torácica. Dulce requiere una segunda cirugía y posteriormente quimioterapias. Ella ya la sometieron a una cirugía de columna, pero requiere de una segunda cirugía, en donde le están solicitando insumos de alto costo, son insumos para columna alrededor de 90 mil pesos. Esos insumos no los tiene el hospital, por eso es que se está solicitando el apoyo para poder comprarlos. Y pues yo tengo mucha fe que con esa operación pueda recobrar su movimiento, a lo mejor no todo, porque dice que sí le afectó la médula, porque la estuvo presionando mucho, pero yo tengo mucha fe en Dios en que se va a poder mover. De los 90 mil pesos que le solicitan para la compra de insumos, Claudia ha juntado 8 mil. Ya les pido su ayuda, que es muy triste tener a nuestros hijos aquí, porque sí es muy pesado, la verdad. Y espero que tengan un buen corazón, me puedan ayudar con lo de mi hija. Si usted tiene la posibilidad de apoyar a Dulce, puede realizar su depósito al número de cuenta 4189-1400-5237-2066, de Banorte, a nombre de Rosa Elena Medina Ulloa. Con imágenes de Israel Carvajal, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.